El pregrado en diseño urbano y gestión del hábitat de la Universidad Eafit asume el llamado a la acción frente a los desafíos de repensar los territorios y las ciudades en clave de sostenibilidad a través del trabajo colaborativo, la inclusión de nuevas tecnologías, la integración de los procesos naturales y la promoción e incidencia en la construcción de un mundo mejor. El pregrado le apuesta a imaginar un mundo sin degradación ambiental y sin pobreza, donde los seres humanos convivan de manera equilibrada con la naturaleza, donde la sociedad está compuesta por personas que se reconocen como una sola familia humana, que habita una casa común, que promueve hábitats integradores de diversas formas de vida. La propuesta pedagógica del pregrado se centra en el aprendizaje por fricción, integrador de disciplinas, cercano a los territorios y basado en la acción. En este sentido, el aprendizaje por fuera del aula adquiere mayor relevancia, y por esta razón, las expediciones se convierten en escenarios claves donde los estudiantes conocen, caminan y palpan las situaciones y los problemas reales, y de igual manera, integran distintos conocimientos, saberes y metodologías en busca de soluciones y creaciones. Por eso queremos compartir una de las tantas expediciones que hemos realizado. Se trata de la expedición al origen del río Aburrá, que es el territorio común de los 10 municipios que conforman el valle de Aburrá, y es su principal arteria hídrica. Esto con el fin de responder a la pregunta, ¿qué impactos se identifican en la interacción de las poblaciones con el sistema del río Aburrá? Esto nos permitió hacer una comprensión integral alrededor de las interacciones sociales y ecológicas. La relevancia del paisaje y la fuerza de las representaciones artísticas para hacer inmersión en los territorios, sus formas de vida y las comunidades que lo habitan, como herramientas básicas para estos futuros diseñadores urbanos y gestores del hábitat. Aquí estamos intentando responder unas preguntas fundamentales. Comenzamos con cuáles son las interacciones socioecológicas de los desarrollos urbanos del área del trópico, y en este momento queremos responder cuáles son los impactos ambientales que genera ese desarrollo urbano. La temática, el caso de estudio que hemos escogido son los ríos del mundo, y en este momento ya bajamos a la escala de nuestro río Aburrá, que es de gran importancia biológica para la regulación hídrica, para los servicios ecosistémicos, para la recreación, que son importantes para todos los habitantes del valle. Esta riqueza es diametralmente contrastante con el gran deterioro que hemos generado de estos ecosistemas de bosques de niebla. Estas salidas tienen que ver con tratar de construir una mirada sensible sobre el paisaje, porque no solo miramos las condiciones biológicas, de biodiversidad, ambientales, sino que también siempre estamos haciendo referencia a registros literarios, fotográficos, de mapas, justamente porque también nos interesa entender cómo ha sido mirado, cómo han sido vistos estos territorios, no solo desde la mirada científica, sino de miradas más sensibles, escritores, poemas. Todo lo teórico lo podemos ver acá, aparte podemos ver como las especies que habitan en el lugar, experimentando la biodiversidad que hay, y cómo el río, pues a través del tiempo y a través del paso, se va exponiendo mejor o se va empeorando. Esta expedición me parece supremamente importante porque nos ayuda a relacionarnos con la naturaleza y tomar conciencia de lo que estamos haciendo alrededor de ella. Parte del ejercicio que hacemos en estas expediciones, además de entender el funcionamiento del sistema natural de estos lugares que visitamos, es también entenderlos a través del dibujo como herramienta de representación, de comprensión y también como de transmisión del conocimiento. Entonces, parte del ejercicio que hemos venido realizando con los estudiantes es hacer diferentes secciones del río en diferentes tramos para entender cómo es el espacio, entender la vegetación, entender las diferencias entre cada tramo, el ancho del río, entender el curso y también como las dinámicas naturales asociadas a esta fuente hídrica. Gracias. Gracias.